La mejor receta fácil y rápida de alitas de pollo. Aquí tengo un kilo de alitas de pollo. Voy a empezar cortándolas así. Cuéntame cómo haces las alitas de pollo en tu casa. Me encantaría saber tu receta. Voy a poner todo en un recipiente. Luego añado una cucharada de vino. Dos cucharadas de salsa de soja. Una cucharada de salsa barbacoa. Media cucharadita de pimienta negra. Media cucharadita de sal y lo mezclo suavemente. Y antes de que se me olvide, dime de qué ciudad eres para mandarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Carmen Sigena de Argentina. Me alegro de que te estén gustando nuestras recetas. Después de mezclar bien, lo dejo macerar durante 20 minutos. Ahora, en una sartén, voy a añadir aceite. Cuando esté caliente, voy a añadir las alitas de pollo. Una a una. Y las dejaré freír hasta que estén doradas. Cuando un lado esté frito, le daré la vuelta para freír el otro lado. Y así es donde debe estar nuestra receta. Voy a cortar tres dientes de ajo en trozos muy pequeños. En otra sartén voy a añadir aceite, luego los ajos y dejar que se enfrían. También necesitaremos medio pimiento verde y medio pimiento rojo cortado en tiras y vuelvo en dados. Haz esta receta en casa y luego vuelve por aquí para contarme qué te ha parecido. Seguro que a toda tu familia le encantará. Ahora voy a poner las alitas de pollo en esta sartén. Luego el pimiento verde y el pimiento rojo. Y vamos a mezclar todo muy bien. Así de fácil. Y ya está lista nuestra receta. Ya habéis visto qué rápido y qué rico. Espero que os haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.